Aquí me estoy pintando la cara de chica emo, amo, e, s, impostora, impostora. Eso es lo que está de moda ahora. Y estoy, pues, maquillándome la zona de los ojos con un lápiz negro, waterpol, que es lo que estáis viendo en las imágenes. Después voy a utilizar un pincel pequeño para colorearme la zona de alrededor de los ojos. O sea, párpados, arriba, contorno de ojos, la zona del medio de la nariz, con un color verde. Y luego me voy cuando ya me lo haiga pintado, o sea, maquillado con el pincelito y la sombra de ojos en color verde. Entonces, una vez finalizado con la sombra de ojos verde, me pintaré con un poquito de azul para hacer como turquesa, pero no me ha salido el color turquesa, ¿ves? Ahí estoy con el pincel y voy a mostrar cómo cojo el color verde. Tengo cuatro colores verdes, pero ese era el verde, como un verde también, un verde agua. Bueno, luego lo vais a ver, estoy procediendo a maquillarme en la área del contorno de ojos, en el medio de la nariz, como estáis comprobando en el vídeo. No soy aficionada, digamos, al maquillaje, pero cuando me pongo, me pongo. Y en los carnavales no soy persona de maquillarme, solamente la línea del ojo, rímel, un poco de colorete, pinta labios. Aunque he hecho un par de cursos online en vídeo y me gusta, pues, mucho, digamos, hacerme maquillajes en el sentido para los carnavales y para Halloween, el día de los difuntos. Y ahí, pues, como veis, ya tengo el área del parpado, ojo y medio de la nariz, el contorno de ojos, parpados. Vuelvo. En la cámara no se aprecia, no se aprecia como yo me lo veo. La cámara se está apreciando, digamos, el azul, el azul del mar, pero el verde, el verdecito. Y ahí estoy mirando, mirando, comprobando. Y creo que se le llama a esta forma de maquillarte, se le llama emo, amo. No sé si es de los dibujos animados. Y como podéis apreciar, parece que no tengo problemas. Y que cuando una persona sabe lo que quiere y tiene el material, no tiene problemas. Yo patosa no lo soy. Estoy mostrando. Ahí como está quedando. Normalmente tengo que sacudir el pincel, pero no lo hago. Aprovecho al máximo para no estar mojando el asombro de ojos. Vamos a ver si os gusta. El vídeo es un poco largo. Pero yo los vídeos largos. Lo voy viendo en trocitos. Y me miran, me miran, me miran. Me miran, me miran, me miran. Está quedando chulo. Está quedando chulo. Vuelvo a enseñar el lápiz de Waterpoole. Que es con lo que me he hecho eso. Que también puede ser uno sin Waterpoole. Pero si te vas a disfrazar, pues mejor que dure, ¿no? No se puede apreciar mucho, pero es un lápiz de Waterpoole de la perfumería. Esta paleta está comprada en Amazon y no tiene, como se dice, está testado con animales. O sea, es vegana. Esta paleta de sombra de ojos es vegana. Como no me puedo meditar para maquillarme en el móvil, pues tenía el espejo. Ahí haciendo bromas. Ahora, lo que había dicho antes, que luego me pongo un poquito de azul porque quería combinar el azul con el hielo, ¿eh? Ahora sí que he quitado exceso de sombra de ojos. Y bueno, ya tengo los ojos, los párpados. Medio de la nariz y el contorno de ojos ya, maquillado con sombra de ojos. A ver si hago el próximo vídeo que no lo hago tan largo. Y ahí falta, porque veo que también se está terminando el tiempo para grabar el audio. Llevo en la frente, bajo el de la nariz, barbilla y pómulos. Llevo, como se dice, brillo. También los labios maquillados y la línea del agua en color negro. Llevo rímel. Llevo coloretes. Pero eso es lo último. Me quedó bien. Ahora me estoy poniendo el rímel que os he comentado. Pero veo que con el audio no me dará tiempo de explicaros. Que llevaba en la frente de los... ¿Llevo es caca o un espreje? O sea, mofletes. Debajo de... No sé si yo ya... De la barbilla. De... Vaba, barbilla. Al final me quedó chulo. El maquillaje. A ver si me animo y hago más. Y bueno, hasta... Ya me despido. Un fuerte abrazo. Esto lo hice el 12 de mayo del 2022. A las 10 de la noche. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Gracias a todos los youtubers fieles. Chao, chao.